Uniret es un sistema que pone en red a bancos, empresas y personas a fin de que las transacciones, transferencias, pagos, depósitos, entre otros, sean acreditadas en tiempo real. Para hablarnos de esta plataforma, hoy están con nosotros Elsie Rivas, gerente de Uniret, y Oriel Soto, gerente de nuevas tecnologías de esta iniciativa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Elsie Rivas, comencemos hablando de que en qué consiste esta nueva plataforma que ustedes van a implementar como Uniret. Bueno, Uniret es una empresa que está brindando el servicio de interconexión a todos los bancos, a los cuales nosotros llamamos clientes o participantes, que a su vez van a brindar un servicio a sus clientes para que puedan hacer transacciones o para poder hacer sus pagos en línea, y ya no solamente en su banco de origen, sino que en todo el sistema financiero. ¿Cómo va a funcionar este sistema? Es decir, si yo soy cliente de uno de los bancos que forma parte de, o que está trabajando con ustedes, y por ejemplo, quiero pagar una deuda con otro banco, ¿este tipo de cosas la puedo hacer? ¿Y qué debería de hacer? Correcto. A través de dos canales, que son servicios bancarios, puede la persona, digamos una persona mayor que no esté muy familiarizada con lo que es la banca en línea, perfectamente puede hacerlo por servicios bancarios. Se va a servicios bancarios y ahí puede girar todas las transacciones al resto de los bancos que no son su banco de origen. Entonces puede hacer pagos de tarjetas, puede hacer pagos de préstamo, puedo pagar a un proveedor o puedo mandarte dinero si quedamos en que te vamos a hacer una transacción. Y si no, a través de la banca en línea, de su banco, entra a su banco, cada banco tiene sus políticas y sus términos internos de cómo accesar al servicio. Algunos de ellos te permiten registrar tus cuentas a las que vas a hacer las transacciones desde la banca en línea, otros tienes que ir a servicios bancarios a solicitar que ya te tengan en tu página las cuentas a las que van a girar dinero. Pero es básicamente que a través de tu banca en línea o de tu banco en servicios bancarios puedes girar todo este tipo de transacciones. Ori, ¿de qué se trata? ¿Estamos hablando de una plataforma nueva o ustedes están trabajando con las plataformas que ya tienen montadas los bancos? No, esta es una plataforma nueva que se integra con las plataformas que tienen los bancos. Básicamente el proyecto de ACH como tal, la red de ACH no es algo nuevo, esto lo tienen en todo Centroamérica, con la diferencia de que todos operan en lotes, exceptuando Costa Rica que lo tienen en tiempo real. Y nosotros que aunque entramos tarde en montar la red de ACH, estamos adquiriendo lo último en la plataforma que vamos a montar y equipararnos, igual que Costa Rica, para transacciones en tiempo real. O sea, ACH es Cámara de Compensación Electrónica. Cámara de Compensación Electrónica. Y esto está también vinculado, es decir, la gente puede trabajar desde esta plataforma innovación que son también los servicios en línea a través de móviles, como muchos bancos lo están utilizando ahora. Para los bancos que tienen banca móvil, sí. ¿Qué beneficios tiene para los usuarios de este sistema? Bueno, pues principalmente la comodidad, porque creo que tanto vos como cualquiera de nosotros tendrá una cuenta principal en un banco, pero después paga tarjetas de crédito o préstamo en el resto del sistema financiero. Con esto ya no tiene que sacar plata de un banco e ir a pagar físicamente tarjetas en cada uno de esos bancos con el tiempo, el peligro que le lleva a uno a andar dinero físicamente y evidentemente con la tranquilidad de que se hace desde la comodidad de su trabajo o de su oficina o de su casa o a través de una sucursal bancaria, las personas que sientan esa tranquilidad de llegar directamente al servicio bancario y hacer disparar las sanciones a todo el sistema financiero. Pero además de eso, la liquidez. Es decir, ¿te acordás que un cheque que vos depositás más? Tienes que esperar varios días hasta que, tres días quizás, para que ya se haga efectivo. Con ACH, con la red ACH, vos esto lo lográs en segundos. O sea, yo te mando un pago a un proveedor y estamos hablando que en línea ya el proveedor está teniendo su dinero y no necesita esperar tres o cuatro días para que esto pase. O sea, reduciría tiempo y costos también a las empresas. Sí. Ahora, una de las preguntas es, cuando estamos hablando de temas de tecnología, es el tema de la seguridad. ¿Se puede sentir el usuario seguro de esta plataforma? Nosotros montamos una plataforma, de hecho, el proyecto inició desde el año pasado, desde inicio del año pasado, en donde hemos venido primero comprando equipamiento similar que por igual que el resto de bancos, lo que tienen los bancos. Hemos venido montando una plataforma muy robusta donde una de las principales aristas es el tema de la continuidad. O sea, que todo lo que compremos nos permite brindar una alta disponibilidad. Toda, tenemos este, el sistema está operando en dos centros de datos a distancias largas para brindar alta disponibilidad. La red que tenemos conectado con los bancos es privada, no está publicada hacia el exterior. Toda la información va encriptada. O sea, que no hay posibilidad que alguien medio intercepte la información. Estamos ocupando estándares internacionales. ISO, que es el estándar para transacciones en tiempo real, es el estándar que estamos ocupando. No se manejan archivos. Aquí es conectar directamente el core bancario de cada banco con nosotros. Y por ahí pasa la transacción. Y los bancos, evidentemente, también tienen todo un mecanismo de seguridad a cada banco en su banca electrónica que permite asegurar que el cliente final que ha sacado su transacción lo haga de manera segura y confiable. Es decir, en el tema del trabajo con las entidades públicas que regulan el sistema bancario, ¿cómo lo están realizando? Sí, esa es otra seguridad que puede tener el usuario final. Es que nosotros somos una empresa regulada por el Banco Central y con el Banco Central hemos trabajado este proyecto desde el inicio. Entonces, hemos estado caminando de la mano con ellos, redactando las normativas, los reglamentos operativos. Ellos son los que nos auditan lo que están requiriendo toda la información de nosotros. Entonces, en ese sentido, es otra seguridad más que se le puede dar, no solamente a nivel tecnológico, pero también a nivel de reguladores. Y la otra seguridad, que es la del cliente, que ya no va a andar con cash en las bolsas, que ya no tiene que estar saliendo de una sucursal y yendo a otra para depositar un préstamo porque mi cuenta la tengo en un banco y tengo el préstamo en el otro lado y entonces tengo que andar con dinero ahí en la calle. Y puede evitar, como estábamos mencionando al principio, estas grandes aglomeraciones en las sucursales bancarias que al final terminan disgustando a mucha gente que dice, bueno, es 15, yo necesito hacer mis transacciones y el banco está lleno y empiezan a quejarse por redes sociales. Así es, así es. ¿Con qué bancos están trabajando? Estamos trabajando con BAC, BDF, Banpro, Lafice, Procredit y Ficosa. ¿Y hay algún tipo de cobro extra para las personas que se decidan a usar el servicio? Es una política de cada banco, el que si va a cobrar o no va a cobrar. Sé que algunos no están cobrando, sé que algunos están cobrando algunas tarifas, pero eso es solamente al cliente que origina la transacción y directamente con su banco es que puede saber lo que está cobrando ese banco. ¿Va a haber alguna forma, por decirlo así, de educación a los usuarios? Es decir, ¿van a comenzar ustedes alguna campaña donde la gente sepa cómo utilizar la herramienta, sepa qué pasos, el ABC del funcionamiento del sistema? De hecho, creo que cada banco lo que tiene es una campaña que está lanzando en sus páginas electrónicas también para informarlo. Hay una campaña de publicidad también para informar el uso, de cómo debe de hacerse, cómo se ocupan las transacciones, cómo se realizan las transacciones electrónicas en la red como tal. Los bancos han tenido una gran capacitación de parte nuestra y ellos a su vez replicarla a todo su personal. O sea, en este momento todo el personal de servicios bancarios está totalmente capacitado para contestar cualquier información que el cliente necesite. Como decía Oriel, además de eso, en su página web ya está toda la información y la próxima semana ya comienza a haber publicidad, ellos ya comienzan a mandar email marketing a todos sus clientes. Tienen también ellos, muchos de ellos, chat en línea para contestar preguntas y estar dirigiendo al cliente porque es un producto nuevo. ¿Este servicio ya está en uso y ya las personas lo pueden solicitar? Desde el lunes, desde el lunes todo. Ya hemos tenido bastantes transacciones a través de la red. ¿Y hay correos electrónicos o una plataforma de página web o algún teléfono donde la gente que quiera comunicarse directamente con ustedes pueda hacerlo? Sí. La próxima semana estamos con nuestra página web unired.net.ni donde ya pueden accesar a nuestra página y también tener la información más detallada de todos los bancos o los participantes que están ya usando la red. Perfecto. Bueno, entonces está la invitación hecha para los usuarios del sistema financiero que quieran acceder al servicio. Así es. Muchas gracias a El Ciduriel por estar hoy con nosotros.